¡Suscríbete al canal! ¡Sanjo! No recuerdo, ¿vale? Pero se puso en contacto conmigo, me envió un email también Tengo que contestarle, por cierto Ofreciéndome ayuda de cómo hacer los streams A la vez, ¿vale? Tanto en YouTube como en Twitch Así que hablaré con él, seguramente Lo hagamos por Discord para que me lo explique, para que lo haga Silencio la música, por Dios ¿Qué pasa? Vale, coño Últimamente la música me está aturdiendo un montón Así que lo haré, ¿vale? Solo que os lo explicaré Y os pondré horarios y tal, por si queréis estar pendientes Y estar ahí conmigo el día que se estrene Repentance ¿Qué pasa? Daily run Me quedan dos hasta Repentance La de hoy lunes y la de mañana martes Estaría guay poder desbloquear todo y sacar el río Platinum God, ¿vale? No creo que ocurra Porque no sé cuántas dailys me faltan, igual me faltan 10 Y yo estoy aquí todo flipando Así que lo del Platinum God y eso ¿Cómo lo voy a hacer cuando salga Repentance? ¿Es posible? No lo sé En fin, ¿qué más contaros? Nada más Nada más, ¿no? Los streams del miércoles, día 31 de cuando salga Repentance Posiblemente sortee, ¿vale? Posiblemente haga sorteo Tanto para subs de Twitch Como miembros de YouTube Como viewers Estaría bien, ¿vale? Sortear Repentance O cualquier otra cosa Bueno, ya os contaré en el vídeo Os contaré en el vídeo que voy a subir mañana De qué quiero hacer el día 31 Por si queréis estar ahí conmigo Y queréis darme full apoyo ¿Vale? Que con vuestro apoyo me voy a poder comprar una casa En el futuro El sueñito de la casita propia Ya os contaré En fin, que por cierto Estos días ha llegado mucha gente nueva Si eres nuevo y has llegado estos días Un beso Gracias por estar aquí Gracias por dejar tu suscripción Gracias por verme Y bueno, es que ha llegado un montón de gente Desde el vídeo de Purella, ¿vale? Con el vídeo de Purella se ha viralizado Ha pillado 20.000 visitas en 3 días O en 2 días Ha sido una locura Y ha llegado un montón de gente nueva Así que muchísimas gracias De verdad Y a los que lleváis aquí mucho tiempo Gracias por seguir aquí El apoyo, el cariño Me hacéis plim plim plom en el corazón Vamos a darle Que me pongo sentimental Y no acabo Y soy un gilipollas Tengo hambre Son a una y media del mediodía A ver, Curse of the Blind Me toca los cojones Curse of the Blind Hay que llegar hasta Satán No, mentira Hacia Isaac Blue Baby Cruz of the Blind 3 sentencia de daño Vale Bueno, Blue Baby Chavales Uno de los personajes más Complicados Si empiezas a jugar ¿Por qué? Porque Blue Baby no gana vida roja ¿Vale? Blue Baby no gana vida roja Por más que tú cojas objetos Que te dan vida hacia arriba Como las píldoras El desert El breakfast Cualquiera de estos Que te dan vida roja No vas a tener vida roja Leprosi You're tearing me apart Cuando recibías daño Se ha puesto la música por la cara Yo no la he puesto Te salió un escudito ¿No? Un trozo de carne Que gira a tu alrededor Un orbital En fin Un personaje complicado Para los más novatos Porque no tienes vida roja Solo tienes vida azul Y negra Por lo cual es vida Que se puede acabar Y no se puede Recuperar con corazones ¿Vale? Simplemente consiguiendo Un nuevo corazón negro Un nuevo corazón azul No recomiendo Blue Baby Para empezar a jugar Me resulta bastante complicado Hasta a mí No me gusta Pero bueno Quitando eso No tiene nada más Es un personaje que tiene Pues 367 de daño Lo normal Rango Velocidad Lo típico Tier delay de 10 Muy normalito Empiezas con la caca esta negra Que es una mierda Lo único que hace Que cada habitación Que completes Te da una carga Y cuando te cagas encima Pues sale una caquita De la que puede salir Una moneda Un corazón Cualquier mierda ¿Vale? Es una porquería Es una mierda De objeto activable Para una mierda De personaje Lo siento Soy sincero No me gusta Blue Baby Me parece una mierda Y me gustaría Que le hiciesen un pequeño rework La verdad Porque no hay ningún incentivo A jugarlo ¿Vale? No tiene nada De especial Ni divertido Jugar Blue Baby Esa es mi opinión Me gustaría realmente Que los reworkes Y le quitesen El activo ese de mierda Que tiene Dame una bomba aquí Esta es la única forma De conseguir vida Con Blue Baby ¿De acuerdo? Con corazones azules Y corazones negros Vamos cagándonos encima Todo el rato A ver si alguna de las cacas Nos suelta algo Si tuviésemos el trinket De la caca petrificada Pues igual Esa caca más rentabilidad Esa activable Pero es que Esa activable Es literalmente Una mierda Me duele un poquito La cabeza Jeris No grites Me duele un poquito La cabeza No sé por qué Quizás porque llevo un rato Ya grabando cosas Ayer grabé 8 vídeos Y hoy me acabo de Bueno me acabo de levantar Coño me levanté hace rato Y ya llevo 4 ¿Sabes? Llevo grabando Bueno para la gente nueva ¿Vale? Si me estás viendo Y eres nuevo Grabo y subo al canal 4 vídeos diarios ¿Vale? De juegos indies En general Tienen que ser indies Bueno No descartaré subir triple A En un futuro ¿Vale? El Elden Ring El Bloodborne Son juegos que quiero jugar Y que quiero subir al canal Bloodborne no los jugo nunca Me he jugado toda la saga Souls ¿Vale? Los Dark Souls enteros El Demon's Souls El Sekiro Pero no he jugado Bloodborne Así que me gustaría subirlo Jugarlo y subirlo al canal Puede ser Cuando salga el Elden Ring También Porque soy muy fan de Front Software Los Diablo Los Diablo Quizá también los traiga al canal No sé ¿Sabes? El remake de Diablo 2 El Diablo 4 Pues soy muy fanático De la saga Diablo también En fin Yo subo 4 vídeos al día ¿Vale? 4 vídeos al día De juegos indies Actualmente estoy subiendo Isaac Curse of the Dead Gods Dandy Ace Breath Edge Que es un survival En el espacio Muy guapo ¿Qué más estoy subiendo? Iron Marines En fin Pero hay un montón de series ¿Vale? Podéis explorar un poquito el canal Y veis un montón de series Porque he cerrado ya Bueno, he abierto y cerrado Un montón de series Hay series que no termino Hay series que no termino Porque el juego Me acaba aburriendo mucho Por ejemplo O me resultan muy difíciles De seguir las series Como Terraria No, Terraria no Perdón El otro ¿Cómo se llama el otro? El del espacio Monster Pearls Joder ¿Cómo se llama el del espacio, tío? Terraria sí lo terminé Terraria lo empecé y lo terminé El otro sí que no El otro no lo terminé No me sale el nombre ahora Pero bueno Hay un montón de series Igual podéis encontrar Algún juego indie que os interese Si os guste Y podéis ver una serie Voy subiendo al día Juegos que me van llegando Las claves ¿Vale? De juegos indie que van saliendo Al mercado Y pues juegos indie También un poco más retro En fin Full indie 4 vídeos al día ¿Vale? Son gameplays sin cortar Sin editar De media hora 40 minutos ¿Vale? Por si yo que sé Para coger el sueño por la noche Está de puta madre Me han dicho A veces pongo la cam A veces no A veces soy feliz A veces no Espérate Voy a por el El objeto de la sala El tesoro A ver si consigo algo Joder macho Buena A ver si me dan algo Un daño hacia arriba O algo Para poder hacerme esa habitación Un poquito mejor Voy a poner la bomba aquí No, ahí no No creo que esté La sala secreta ahí Si tuviera la caca petrificada Tío Le sacaremos un gran valor A la activable Pero no está habiendo suerte La caca petrificada Suele caer De las cacas No sé si también Caiga en cofres Maybe Vale Al boss Le va a tocar esperar Vale El leprosy Lo que hace es esto Que cada vez que recibes daño Te pone un orbital Un trozo de carne Que gira a tu alrededor Y hace de protección Cuando lo rompen Cuando lo rompen Lo rompen Desaparece la protección ¿Qué te voy a decir? No es un gran ítem O sea Si puedes coger otra cosa Puedes hacer un reroll Le vas a meter reroll 100% de las veces O sea No nos engañemos Cricket head Ah Asqueroso Estaba bien ¿no? Un cricket head Joder cuánta bomba coño ¿Me gasto dos llaves En esa puerta? Sí Why not Uh El de 6 Esto creo que rerollaba Todo En el piso Todo Por lo cual Me viene bien Si no me gusta Ni el tesoro Ni la recompensa del boss La del pacto No puedo rerollarla Porque si me salgo Pierdo la habitación Así que Creo que me va a tocar Hacer el boss Sin coger el El activable Bueno si es malo A ver Si es un activable malo Que estaría bien que fuese un activable malo Este cual es Este era el que las lágrimas rebotaban del suelo ¿no? Creo que las lágrimas rebotaban del suelo No sé hasta qué punto es worth it Es que me puedo arriesgar a meter un reroll Y que me dé algo mucho, mucho mejor Y además me rerolleo la build ¿Vale? Me rerolleari Joder que Parece que te borracho Rerollearía Que complicado decir eso Eh El collar y leprosi Que son una mierda Coño Podemos buscar algo mejor ¿No? Voy a tomarme la run con calma ¿Vale? Ni borrú Ni pollas Voy a ir calmadito La madre que te parió ¡Makeroso! Vale Addicted Bueno Bolso of Steel Nice Blancard Bebé Lástima que no me la puedo llevar No tengo dineros Tendría que buscar la sala secreta La sala secreta podría estar aquí Podría estar aquí Eh Podría No digo que esté Podría O debajo de esta Podría estar también aquí Efectivamente Dos llavecitas me vienen muy bien Vamos a romper al tonto este Y la super secreta Estaría O en la grande de la izquierda O no hay más En la grande de la izquierda En alguna De las paredes Hagamos el boss ¿Vale? Sin coger el objeto De la sala del tesoro Es que no me gusta ese ítem El de las El de las lágrimas Que rebotan en el suelo Creo que es ese Bueno No recuerdo ni el nombre Espera un momento Vamos a romper esto Por si sale un crawl space Vale, pues no No había suerte La rey junior Vámonos Ahí va Buenas heridas La rey junior El único boss Que te mata Sin querer matarte Pues como veis La rey junior Nunca va por ti La rey junior Vive Su existencia Es dar vueltas En esta habitación Y tú le matas O te matas Contra él O sea La rey junior Es el único boss Del juego Que no va por ti O sea No hace nada Por querer matarte Eh Bloodcloth me gusta Es una mejora de daño Al menos significativa Una mierda de pacto Una basura Gracias Así que Vamos a utilizar Ah mira Podemos Eh El desafío El desafío de boss Vamos a intentarlo Ya que tenéis Bloodcloth Hemos sacado algo de daño Igual no sale algo aquí Algo útil Igual no sale algún objeto De Guppy O Me vendría muy bien Que uno de esos cofres rojos Saliese O de Guppy O Curse of the Tower Vale Para rerolearlo Con la Con el Joder Con El dado Coño Hostia Un tingle modificado Hola Le mato mañana Este no corre ¿No? El tingle este Me ha roto el leprosi Me ha roto uno de ellos Me da igual Hostia El tío Ni se mueve Ni carga Ni nada Míralo He roto El otro leprosi Ah pues si carga ¿Cuántas veces? Una Vale Tu casa Ya Vale Bombas Cajita de Pandora Cajita de Pandora El problema de la caja de Pandora Es que no recuerdo las recompensas En que piso son Tío Voy a dejarla ahí Fíjate Voy a meter un rerol Igual me da algo guapo Tío A ver Esto también me va a rerolear Mi build ¿Vale? Rerolea Todo Pero igual nos da algo guapo O me da Soy milk Y me cago en mis muertos Vale Me ha dado el cuchillo de mamá Me ha dado Raid rage La llave Y Número uno Que número uno es una mierda Pero bueno Hemos ganado la partida Con este rerol Hemos ganado la partida Nos ha dado el cuchillo de mamá Que locura tío El objeto más aburrido del juego Pero uno de los más OP La pajita La pajita es un asco Tío Que mal objeto Pero porque hay objetos Tan horriblemente malos Y useles Y de todo como la pajita esta Big fan Uf No, gracias Big fan era el que iba volando por ahí Y se estampaba con los enemigos Y estallaba, ¿no? No, thank you Espérate un momento Me faltó una moneda Para Blancard Aunque eso ha cambiado todo, ¿no? Cambia también Creo que El de 6 ese Cambia también la tienda, ¿no? Ah, no, cambia la tienda A ver si hay suerte ¿Dinero? Hijo de puta Bueno, vamos a rerolear aquí Por si consigo algo en descuento, ¿sabes? Igual consigo algo en descuento Esto te ve guay llevárselo Podría estar aquí la habitación secreta, ¿no? No Decía la super secreta Pero no sé dónde encontrarla, tío Aquí hay una píldora Uh, un drausi No está nada mal eso, ¿eh? Bueno, nos vamos Están por culo Vale, el pañal lo que hace es cagarse encima Cuando dejas pulsado el ataque mucho rato Pfff, cagas una bomba Vamos a poner música, anda Que me siento un poco solo ¿Ves? Cagas una bomba Y es una bomba apestosa, además De las que dejan vapor de este que estunea La pajita esta Vale, cuando la usas Haces un poco de daño de área en la habitación Pero te juro que es que no Yo no le encuentro ningún tipo de utilidad Ni provecho a esa porquería de objeto Pam, 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 para, pam, pam ¿Ves? Hace un poquito de daño Pero tampoco es tanto Ok, ¿algo nuevo? ¿Algo bueno? Wizard Wizard no funciona con el cuchillo, ¿no? No Vamos a romper aquí Por si sale Magic Mushroom A la vez de suerte Guap, estilencia Que mala suerte Esto me va a dar una bola de carne O una bola de vendas Uy, Immaculate Conception Immaculate Conception Lo que hace es darte un familiar de los ángeles Cuando coges 15 corazones, creo Cada 15 corazones Te da un familiar nuevo De ángeles Storm Protector El baby este de ángel Serafine Angel O como sea Serafine Baby No sé cómo se llama O sea Por lo cual no es un mal objeto Coño Que si te teleporta Brunazo Vale Vamos a poner una bomba aquí Y otra aquí Buenas heridas No me hacía falta Haber gastado ahí Bomba Si tengo esto Vale Perfecto Vale Si pudiera coger Todos estos corazones Me servirían para Immaculate Conception Pero como eres Blue Baby Puta mierda Está bastante a balance El cuchillo ¿Qué hagas? ¿O hay que volver a soltar Y volver a pulsar? Vale Hay que soltar y pulsar de nuevo Está bien saberlo La verdad Ojo Un invisible Ah Eguaz Eguaz te abre un pasaje ¿Vale? Que puede ser un Crawl Space O sea un sótano O puede ser un La trampilla A ser el siguiente nivel Que yo las trampillas A ser el siguiente nivel Nunca las uso Nunca Porque prefiero matar al boss Y llevarme la recompensa Al boss ¿Sabes? Power pill Ya matamos al boss Voy muy poderoso Voy muy poderoso ¿No? Con el cuchillo Un objeto bastante aburrido Hay que reconocerlo Es bastante aburrido El D4 El D4 Tenemos la máscara de EVE Tenemos la máscara de EVE Tío Y Trisagion Con Cricket Que cojones Pero que lento ataca esto ¿No? Cricket Head Con Trisagion Y la máscara de EVE Bueno la El eyeliner ¿No? Creo que es Vuelo un montón esta Vamos a dejarla Vamos a probarlo A ver que tal va Ah y además Estunea porque tengo el El lingote ese de plata O de hierro No sé que coño era Que poco quita ¿No? Quita poco Bueno pero no está tan mal ¿Eh? Está build Elier Eres bobón ¿Eh? Bueno una cosa buena De Blue Baby Es que nunca pierdes pacto Porque como no tienes Vida roja No te pueden hacer daño En la vida roja Y por consiguiente Romperte el pacto ¿Sabes? O sea que siempre Tienes probabilidad de pacto Siempre Es una cosa Es de las pocas cosas buenas Que tiene Blue Baby Bueno ¿A serio? Porque mira que tiene Pocas cosas buenas Este personaje Pocas Pero esa Es una de ellas ¿Por qué pongo bombas? Ah no Ya no puedo cagar bombas Que he metido re-roll ¿Esto qué será? Best friend Espérate Ah que no puedo cagar cosas Es verdad Magic Moor Room Pablos Bueno Magic Moor Room No funciona como Funciona como Cricket Pero una vez tienes Cricket Ya no Ya no ganas el multiplicador Pues ya Ya te lo dio Cricket A ver Creo que no voy a hacer re-roll O sea la build Quiero decir Voy a seguir con lo que tengo A ver si me da algo Tengo un montón de llaves Dame algo Bobo Te doy 6 llaves ya Chaos card Vámonos Dame una más No me recuerdo Que hacía este objeto No os voy a mentir No recuerdo que hace No me los voy a dar de listo Queda uno Queda uno ¿no? Ahí está Ay Estaba doyendo bien Cricket dice Me llevo el Me llevo caos card Me quiero quitar el El de 4 ¿eh? Porque es que Voy a acabar usándolo Sin querer Si tuviéramos más dinero Tío ¿Ves? Trisagion Con un proyectil más lento Si me parece worth it Pero de por si El Trisagion base Es un poco castaña Básicamente porque Va muy rápido Y es un proyectil muy corto Pero mira Con más rango Perdón Con más Lentitud Si le aprovechas más La verdad que la quiero Me quedan pocas Que piso más grande Coño Buena ¿Puede estar aquí La habitación súper secreta? Mosquitas Bueno Bueno Las mosquitas con 16 de daño Van a pegar unas hostias Tienes bastante guapas ¿no? Venga Chubby Tu casa Cat o Ninetale Estos daños Me ha dado Me ha dado casi 4 de daño Por el multiplicador Que nos da Cricket Y Magic Mooroon Vale Esto no me lo puedo llevar Porque no sé lo que es cada cosa O sea no puedo No sé lo que es Y puedo coger alguna mierda Y que sea una mierda Así que no Necropolis 1 Metropolis The world Venga Nice Vale pues vamos a ir Un poquito tiro hecho ¿Vale? Eh la costilla de Grit La costilla de Grit Me habéis dicho Que lo que hacía Es que yo Tío te lo juro Sin el external item description A veces me pierdo Te daba una moneda Como recompensa De 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 habitación ¿no? O aumentaba la probabilidad Ahora no sé This is sack No está mal Va cagando arañitas creo Y además deja un Creep Que ralentiza Voy a llevarme esto Así lo comprobamos Aquí vamos a poner una bomba A ver si conseguimos otra Z Bueno Liberty Cup No está mal Pero Quiero probar la costilla Moneda Igual ha sido pura casualidad Yo te juro Me he acomodado tanto Al external item description Que muchos objetos pues No hago el esfuerzo De recordarlos ¿Sabes? Si no que digo ¿Qué hacen con el external? Vale es esto Vale Y cuando me tocan En una daily Que no tengo mods Digo ¿Esto qué hacía? Sobre todo los trinques Tío Los trinques sobre todo ¿Eh? Vale Aquí no hay nada Que me interese Aunque me puedo hinchar Coger corazones Con el restock Porque total Queda un par de pisos Nada más Queda necropolis 2 Utero 1 Utero 2 Y catedral Y ya está Para, 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 para Despego bien, ¿eh? Uh, tier delay Vamos Y un montón de vida Sí, señor Menos 5 tier Me gusta mucho Mrs. Dolly Me gusta mucho Mrs. Dolly Pues lo estoy grabando ¿Tengo audio? Correcto Mira cómo la lleva Agarradita La muñeca Aquí no hay roca marcada Uh, estas moscas azules Son de hash Tío, qué raro verlas aquí, ¿eh? Vale, creo que me han dado Una moneda extra, ¿verdad? En la habitación anterior Ah, me acabo de gastar Las llaves aquí Soy bastante imbécil Esto era un reroll de 20 Creo, ¿eh? Si no me equivoco Esto era un reroll de 20 Pretty fly Bien Pretty fly es una mosquito orbital ¿Vale? Que simplemente gira a tu alrededor Puedes tener máximo 3 Y te bloquea proyectiles No siempre, evidentemente Porque si te dan a ti Te dan a ti Pues te lo bloquea Uno de los mejores objetos Para Blue Baby Es Dark Boom ¿Vale? Dark Boom es un familiar Que va girando Va girando, perdón Está contigo Y cuando ve un corazón rojo Lo recoge y te lo transforma En uno azul O en uno negro Entonces, con Blue Baby Comprenderás que al no poder Coger corazones rojos Te conviene Convertirlos en azules O negros No voy a ir a la tienda Paso Voy a ir un poco ¡Uh! Daddy Longless Me gusta mucho este ítem ¿Vale? Daddy Longless ¿Veis esa sombra Que me está siguiendo? Esa sombra grande Detrás de mí Esa sombra grande ¿Vale? Daddy Longless Es un boss De hecho Que cae sobre el enemigo ¿Vale? De vez en cuando Mirad ¡Pum! ¿Veis? Quita bastante Cae cada No sé si cada 5 segundos O cada 10 segundos ¡Pum! Quita un montón, eh O sea Daddy Longless Te puede Te puede Rushar el juego No es mal ítem para nada A mí me gusta bastante Es un boss Que sale a partir de útero Si no me equivoco Estoy jugando a lo loco, eh Tanqueando daño A tope Bueno, la Chaos Card Es el objeto más poderoso Del juego ¿Vale? La Chaos Card Que es la que llevo ahí Lo digo para la gente nueva Que no conozca el ítem ¿Por qué? Ya lo verás ¡Eh! Acabo de ver una roca marcada Aquí Que visión tengo para las rocas marcadas Es una locura, eh No se me escapa ni una, coño Vale, pequeño truco Quedaros aquí Con las manos esqueléticas Quedaros aquí Y ahora moveos ¿Vale? Y entonces El área esa de piedra No te da Pero te da la araña pequeña Porque eres imbécil Me ha caído un poco tarde, ¿no? El pie De Daddy ¡Vámonos! Hay que hacer útero 1 Útero 2 Y Cathedral Perdón Vamos a romper esto ¿Qué ha pasado con mi Chaos Card? ¿Le he tirado yo sin querer? No te creo Bueno, le he tirado sin querer Soy un poco imbécil Chaos Card Mata a cualquier boss de un golpe Vale, a cualquiera A cualquiera Incluso a Delirium ¿Vale? Por eso es el objeto más poderoso del juego Porque mata instantáneamente cualquier boss A ver, ¿qué te parió? Otro pasaje No voy a cogerlo Así que Si te pasa como a mí Que eres imbécil Y la tiras al aire Creo que es porque he spameado la Q Para tirar la píldora de antes Y perdí la La Chaos Card Soy retrasado Soy retrasado Vamos a hacer esto Drowsy no está nada mal Drowsy para mí también es uno De los mejores objetos del juego, ¿eh? Porque Drowsy ralentiza la habitación actual para siempre O sea, la ralentiza como el stopwatch Entonces, los bosses Por ejemplo Delirium Hash No sé, tío Mega Satan Ralentizados Son muy fáciles de matar Bueno, no son tan difíciles Son muy fáciles Pero Son más sencillos de matar Cuando están Ralentizados Grande Grande Daddy Longless No sé cuánto daño hace La Daddy Longless Y no sé si escalará con mi daño Creo que no Para, 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 pam Pum, pum Pum, pum Nunca había visto esa habitación Para, 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 pina, pum La mano convierte todos los cofres en rojos Vamos a ver No es un mal objeto Ay, qué asco Mirad estos bichos Pesaos Bueno, si os habéis fijado Aquí en útero A partir de útero 1 Ya recibes un daño entero O sea, un corazón entero de daño Así que, cuidado Recibes un corazón entero de daño Uh, qué bien Este boss te da Una, una recompensa de Del pacto del diablo ¿Ves? ¿Cómo se llama ese tío? Krampus era el que está dentro Bueno, este, este boss ¿Vale? Si te sale así como un boss normal Y no un pacto Que en el pacto es Krampus Te da siempre Un objeto De la pool del demonio Siempre Te puede dar pentagrama Te puede dar brimstone Don't move the boy Le da a la barra espaciadora Sin querer Os lo prometo, eh Sin querer The body The body me da tres corazones rojos Acabo de perder Bueno, a ver Teníamos una buena sinergia Pero bueno Bueno, sinergia no era Teníamos simplemente buen daño Bueno, buena sinergia Entre máscara de EVE Y trisagio No es una buena sinergia Pero bueno Llave destru Tenemos llave entera ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos la tirita Que es vida Tenemos Rainbow Baby The body Las vendas de Lázaro Que resucitamos Tenemos The mind Perdón, The soul Y The body Eh, círculo de protección Mitra Dinero es poder Tenemos el pijama Y poco más, ¿no? Escapular Da igual Vale El dinero es poder Que es el dólar ese Bueno, el dólar rojo O lo que sea No me acuerdo Te da dinero Te da dinero Te da daño En función del dinero que tienes Creo que hasta un máximo De cinco de daño Si tienes cien monedas Creo Es la única funcionalidad Que tienen las monedas A partir de útero Bueno, y el objeto ese Pay to play también Y el objeto ese Que haces daño Si le metes monedas En fin Pero normalmente A partir de útero Ya no hay utilidad Para las monedas Counter fate penny Ace of spades Vale Podemos coger esto Dinero Pum 0,05 de daño Cada monedita Creo que voy a Rerolear otra vez Ya que está bien No me gusta La verdad No me gusta nada Bueno, el círculo de protección Está guapo A ver ¿Qué nos dan ahora? Yo tengo muchos más ítems A ver ¡Pum! Serafín ¡Hostia! Tenemos el ¡Qué guapa la cara! ¡Holy light! ¡Dios! Tenemos un montón De objetos sagrados Claro Porque te rerolea Con objetos sagrados ¿No? Te rerolea Cada pool Tenemos la corona ¡Joder! Nada Hemos ganado Vale He perdido la corona Si te pegas La pierdes Eh Paso Para, 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 para Porque el proyectil De la corona Es tan pequeño Ups Bueno No estoy tan fuerte Uh, caos caro Otra vez Renoleamos otra vez ¡Pum! ¡Sacred Heart! Pero tenemos Sacred Heart Con Soy Milk Duality Eh Las lentillas Godhead Claro Hemos sacado ya Todos los objetos De los ángeles Que nos dan Los que quedan Nos han dado Holy Mantle Godhead Sacred Heart Con Soy Milk What the fuck? Eso sí El daño XD ¿Sabes? Bueno Soy Milk Es un objeto Que te reduce El tier delay A uno ¿Vale? Atacas muy 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 rápido Pero también Te reduce El daño Un 90% O sea Que si tienes 10 de daño Te lo bajas A uno Lo que Sacred Heart Multiplica por mucho Tu daño Godhead Es una pasada De ítem Y quieras o no Pues tenemos Buenas inercias Pero en daño Tampoco Tampoco Vamos sobrados ¿Eh? En daño Y creo que ya No puedo Regulear más Porque ya me han dado Todos los objetos De De Los Ángeles Hostia No vamos para nada Bien de daño Puto Soy Milk Lo bueno es que tenemos El Lost Contact Que el Lost Contact Lo que hace Es que tus lágrimas Rompan Proyectiles Y como disparamos Tan rápido Va a ser imposible De que nos maten Con proyectiles Solo nos podrán matar Pegándonos a melee O bueno Si me lanzan Un proyectil Que no puedo desviar Esa es mía Coño Estaba yendo yo Por ella Que tengo tantos Tantos objetos De Los Ángeles Ah Que tengo Little Brimstone También Ahí puedo volar También Vale Maravilloso Estas runes Tan locas Volan un montón Vale 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 Eat Life Le rompo los proyectiles ¿Veis? No puede pegarme Es imposible Vale Bueno Tirando Brimstone Si me pega Vale Nos vamos para arriba Catedral Y acabamos la rune Bastante guapa Bastante guapa Bastante guapa Bastante guapa Catedral Y catedral Sabéis lo que se viene ¿No? Se viene una Chaos card Como una catedral Podría ir a Podría ir a La dark rune Realmente No No lo voy a hacer Me han quitado Jalimanter Cuidado Me gusta mucho La música De Catedral No se si lo he dicho Alguna vez Esto aumentaba La probabilidad De corazones De sagrados Creo Creo O no No me acuerdo Mira el incubus El incubus sagrado Que guapo Es un incubus sagrado Tío Por el Delirium Au Bueno Jeri Tampoco te motives Porque no sabes Cuanta vida tienes Y te estás motivando Y te quitan Jalimanter Y te motivas Y te matan Y haces La vergüenza Aquí delante De tanta gente Que ven los vídeos A diario Y gente nueva También Bueno Atentos para La Super batalla Contra Isaac ¿Vale? Quiero que estéis atentos Porque si pestañáis Os la perdéis ¿Vale? Si pestañáis Os la perdéis De verdad No es broma Vale Atentos Eso es Chaos Card Chaos Card Es one shot A cualquier boss Del juego A cualquiera A cualquiera ¿Vale? Es difícil de usar Porque hay mucha gente Que la tira Por ejemplo Estás quieto Apuntas para allá Y pulsas la Q Y no funciona así ¿Vale? Chaos Card No se lanza Hacia donde tú estás apuntando Sino hacia donde te estás moviendo Tú puedes estar apuntando para arriba Que si te mueves para acá Y la usas La tira para la izquierda ¿Vale? Entonces tienes que moverte Y usarla Pum Hacia donde quieres tirarla ¿Vale? Tened eso en cuenta siempre Me faltan todavía daily No sé cuántas Pero me faltan ¡Agua la leche! Bueno Espero que os haya gustado el episodio ¿Vale? Atentos mañana Al vídeo De qué haremos el miércoles Cómo lo haremos Y a qué hora Atentos por favor Dejad un like Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!